Siempre es un gusto conectarme con la licenciatura y compartirles de mi experiencia y del trabajo que estamos haciendo. Nada más les quiero recordar brevemente que ustedes son parte de una comunidad muy grande, donde no tienen que verse como competencia uno o los otros. Somos muy poquitos los latinos y mexicanos, entonces mejor hay que apoyarnos. Yo en mi proceso de carreras y demás, luego mandaba mails a 15, 20 personas preguntándoles que me checaran mis ensayos para hacer estudios o doctorados o demás, pidiendo consejos y lamentablemente siendo la tercera generación, había mucha gente arriba de mí que le pudiera yo preguntar, ayúdame. Ahora ustedes ya hay varios que somos investigadores, ya somos más de 200 o 300 agresados. Hay un montón de gente a la que le pueden preguntar, oídense en los grupitos de Facebook, en Slack, en Twitter, Blue Sky, lo que sea. Muchos con gusto les podemos revisar sus ensayos o darles, ayudarles a responder varias preguntas que tengan. Puedan tocar la mayor cantidad de puertas, ¿no? Ese es el chiste, tocar muchas puertas y alguna vez se les va a abrirse y nada más necesitan una oportunidad para luego demostrar y salir adelante. Sin importar diferencias de nivel socioeconómico, del lenguaje o demás, ¿no? A todos nos han rechazado alguna vez y a veces es porque no consultamos a otras personas. O de otra forma, dicho de otra forma, ustedes son muy inteligentes y pueden leerse bien las reglas de cómo funcionan todos los procesos de admisión o de inmigración y demás. Todos esos procesos no van a cambiar por ustedes, ¿no? Hay que leerse bien las reglas y saberse bien las fechas límites y planear acordes a esas fechas límites para no hacer todo así en el último momento, ¿no? En el último día. Si piden una carta de recomendación, pídanla con tiempo para que les escriban una buena carta. Si se lo piden con tres días de anticipación, pues la carta no va a estar tan buena. Todo eso.